El gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue acusado de estar relacionado con el narcotráfico. El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano anunció lo anterior tras acusar al mandatario de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción, entre otros cargos. De acuerdo con el comunicado, también otros 14 funcionarios del gobierno de Maduro son buscados por estar ligados a estas acusaciones e intentar inundar al país con cargamentos de drogas y armas. Entre ellos figuran el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, por el que autoridades norteamericanas ofrecen 10 millones de dólares por su captura. También ofrecen la misma cantidad de dinero por el arresto de Armando Carvajal, exdirector de la Inteligencia Militar de Venezuela, y por Antonio Alcalá, exgeneral de las Fuerzas Armadas de Maduro. Por otra parte, darán 5 millones de dólares a quien ayude a dar con la detención de Luciano Marín Arango, exmiembro de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias. de Colombia, debido a que, según Washington, está ligado con los funcionarios del gabinete de Maduro en la contribución de operaciones de tráfico de drogas, principalmente cocaína. Indicaron que los miembros de las FARC relacionados con Venezuela también están siendo perseguidos por la Administración para el Control de Drogas. En respuesta, Maduro, por medio de su cuenta de Twitter, calificó esto como un acto de Estados Unidos y de Colombia por ordenar la violencia en la nación que dirige. ¡Gracias!